Música Dentro de la serie de programas que estamos realizando sobre diversas academias, hoy nos toca hablar de una academia muy interesante, muy cercana a mí, por otra parte, puesto que he visitado mucho a Puerto Rico, y tenemos el placer de contar con su director, el director de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua, don José Luis Vega. Muchas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido al programa, y esperamos que podamos hablar, aunque sea brevemente, sobre las características del español en Puerto Rico. Encantado, gracias por la invitación, un privilegio compartir contigo en esta ocasión. Los espectadores preguntarán, ¿quién es este señor? Vamos a trazar algunas pinceladas de su trayectoria, antes de empezar a hablar del tema del español en Puerto Rico. El profesor José Luis Vega es profesor, o ha sido, de la Universidad de Puerto Rico, no sé si en este momento ya está jubilado o... Jubilado. Jubilado. Ha dirigido el Departamento de Estudios Hispánicos, ha sido decano de la Facultad de Humanidades de allí, y, es decir, ha tenido una trayectoria dentro de la universidad muy interesante. Sobre todo, es un investigador, ha trabajado sobre el terreno de la poesía, que finalmente ha sido su gran terreno, y ha producido diversas investigaciones sobre Rilce, sobre Neruda, poeta muy importante dentro de la trayectoria de la literatura en Iberoamérica, y, sobre todo, es poeta, que es lo que también, como escritor, nos interesa resaltar. ¿Cuál fue tu inclinación hacia la poesía inicial? Es una inclinación muy temprana, de adolescente. Yo cometí el pecado del primer libro a los 16 años de edad, que se titula significativamente Comienzo del Canto. Y ya entonces, pues, la poesía, desde antes de la publicación de ese libro, me había atrapado, me había abrazado, y hasta el día de hoy, como tú bien señalas, es el centro de mi inquietud espiritual e intelectual, y casi todas las cosas que he hecho, pues, de alguna manera, o nacen de ellas, o gravitan hacia ellas. Y ya la trayectoria poética es muy importante, pues, no solamente has publicado en Puerto Rico, sino también en las editoriales muy sobresalientes de la poesía en España, como, por ejemplo, ha sido esa antología que reunía todos tus poemas, todos tus libros, hasta el año 2000... Hasta el 2002, me parece. ...que publicó Visor Libros. El título era... Se titula Letra Viva. Letra Viva, qué título tan bonito, ¿verdad? Y después se ha ido hasta los últimos en pretextos. He tenido la suerte de publicar en buenas editoriales, como Visor, Planeta de México publicó un libro mío titulado Cínsoras, y ahora Visor ha sacado un poemario que se titula Música de fondo, y un libro sobre la poesía, El arpa olvidada, que es un poco... Que eso es muy interesante, puesto que es el proceso de cómo, desde el punto de vista creativo, tú manifiestas esa verdad, esa plasmación de cómo se puede escribir, y sobre todo leer la poesía, que tan importante es en el mundo. Es un libro que comienza con un ademán didáctico, tratando de explicar el fenómeno de la poesía, pero que en el fondo realmente es una poética, que resume mis ideas fundamentales sobre la poesía en esta etapa de mi vida. Y que ya ha tenido ese largo recorrido, ha tenido un reconocimiento, puesto que se han escrito ya dos o tres libros sobre la trayectoria poética de José Luis Vega. Eso es así, una profesora italiana, de nombre María Teresa Bertelloni, escribió un libro sobre mi poesía de manera muy generosa, y también lo hizo Bruno Rosario Candelier, que resulta ser el director de la Academia Dominicana de la Lengua Española. Y también, por otra parte, han sido numerosos los premios que tu trayectoria poética ha recibido. Debo decir que la poesía ha sido generosa conmigo, en términos de satisfacciones intelectuales y espirituales también. Pero por otra parte, también la poesía te debe, sobre todo la poesía de Puerto Rico. Por ejemplo, digo para nuestros espectadores, pues, aparte de leer tu última producción, que es Música de fondo, Música de fondo, ¿qué poeta le recomendarías tú a cualquier espectador que nos esté viendo? Yo siempre trato de mencionar poetas puertorriqueños, porque, como sabes muy bien, la producción cultural y literaria puertorriqueña se conoce muy mal fuera de las fronteras de nuestro país, ¿verdad? Y Puerto Rico es un país de gran tradición poética. Yo considero que nuestro poeta más importante es Luis Pález Matos, que se suele reconocer por sus poemas de inspiración afroantillana, pero que es también un poeta extraordinario, un poeta que reflexionó sobre la poesía misma y, sobre todo, tiene algunos de los poemas de amor más hermosos de la lengua española, a mi juicio, su ciclo de poemas de Philly Mele. En su época también, como figura, a mí me parece que paralela a Luis Pález Matos y un poco olvidada, estaba Evaristo Rivera Chebremont, que es un poeta de un virtuosismo extraordinario, y en general, pues, Puerto Rico es tierra de buenos poetas, Julia de Burgos, Juan Antonio Corretjer, José de Diego, Luis Lloren Torres, hay una poesía muy coherente y muy interesante, que leyéndola sistemáticamente, pues, se puede entender bastante de la realidad cultural puertorriqueña. Y hay un nuevo significativo, puesto que tomo las palabras de Julio Ortega, que hizo la introducción, que dice que el mejor poeta actual de Puerto Rico es un tal, se llama José Luis Vega, eso dijo Julio Ortega, es un momento, no sé si todavía lo sostiene, pero en un momento así lo dijo, claro, porque ya no estaban vivos ni Luis Pález Matos, ni Francisco Matos Paoli, ni Juan Antonio Corretjer. Bueno, pues, como verás, con esas breves pinceladas, él llega a la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española, que se fundó en el año 1900... En el año 55 comienza la nadura de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española. Porque es que hablar de Puerto Rico y hablar del español en Puerto Rico, cuando toda la trayectoria histórica, como bien conocen nuestros espectadores, ha sido realmente, pues, una batalla, después de cuando ya Estados Unidos, incluye a Puerto Rico en su ámbito lo que hoy se llama el Estado Libre Asociado, que es verdad, una entidad muy peculiar, ¿no? ¿Qué entidad es esa para nuestros espectadores? Bueno, hay que recordar que, a partir de 1898, como señalas muy bien, y como resultado de la firma del Tratado de París, después de la guerra entre España y los Estados Unidos, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Guam y Cuba salen del ámbito del gobierno español y pasan al dominio de los Estados Unidos, unos de una manera y otros de otra. Y claro, los Estados Unidos intentaron poner el inglés, arrinconar el español. En el 98, Estados Unidos ocupa militarmente a Puerto Rico, lo mantiene como un bastión militar, y luego comienza un lento proceso a través del cual Puerto Rico va adquiriendo cierto grado de gobierno propio, que culmina en el 1952 con la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que en este momento se haya en plena crisis, ¿verdad?, política y económica también. Y esa instancia política quiso crear en el país también una serie de instituciones culturales que de alguna manera fueran afianzando la realidad cultural del pueblo puertorriqueño. El Instituto de Cultura, ya se había la autonomía deportiva, ya la había adquirido Puerto Rico, que compite contra los Estados Unidos a nivel olímpico, y una de las instituciones que se crearon como parte de ese proceso de institucionalizar lo que de hecho era una cultura puertorriqueña fuerte y vigorosa, fue la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española en el año 55. Que después se integra en lo que es la Asociación Academia de la Lengua Española. Sí, cómo no, en ese mismo año la Asociación de Academias se establece en la Reunión de México en el año 51, ahí se discute la creación de una academia puertorriqueña, es interesante el debate porque algunos académicos creían que eso podía ofender la sensibilidad del gobierno norteamericano, etc. y la academia queda fundada en el año 55 y en ese mismo año ingresa a la recién fundada también Asociación de Academias de la Lengua Española. Que es una asociación, para que los espectadores lo sepan, que colabora todas las 23 academias, puesto que ahora se acaba de integrar la ecuatorguineana, al desarrollo del cuidado de nuestra lengua, que ya no es solamente la Real Academia Española la que impone sus criterios, sino que es un consenso de todas las academias para lograr la gramática, para lograr el diccionario, ese diccionario de americanismos, etc. Es decir, que la labor de Puerto Rico ha sido meritoria en el cultivo y en el desarrollo del español allí, pese a todos los impedimentos que le rodean. Y de eso es lo que podríamos hablar, cuáles son las funciones que la academia puertorriqueña tiene respecto en sí misma, dejando aparte ahora lo que es la colaboración con las demás academias. Bueno, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española tiene en primer lugar una función simbólica muy importante en Puerto Rico por la misma situación política y cultural a la que se ha hecho referencia de pasada, ¿verdad? A principios del siglo XX y durante 40 años se trató de imponer la lengua inglesa a los puertorriqueños, a los puertorriqueños, particularmente a través del sistema educativo público. Eso generó un movimiento de resistencia y de conservación de la lengua española que hizo que ese intento de desprestigiar y desliar la presencia de la lengua española en el país resultara en buena medida infructuoso. Las razones diversas, ¿verdad? Los profesores, los intelectuales, la reacción internacional constituyó una especie de frente unido para la defensa de la lengua española en Puerto Rico, pero sobre todo la lengua española ha permanecido vigorosa hasta el día de hoy pues porque Puerto Rico sencillamente es un pueblo hispanohablante. La lengua española en Puerto Rico estaba profundamente enraizada, es un país lingüísticamente muy homogéneo, el español era la única lengua que se hablaba en Puerto Rico en el 98. ¿Son oficiales las dos lenguas? ¿El inglés y el español? En Puerto Rico existe un bilingüismo que podríamos catalogar de político, ¿verdad? porque por ley el español y el inglés son cooficiales, se usan indistintamente en la comunicación oficial, pero esa no es la realidad de la vida cotidiana puertorriqueña que discurre completamente en español. Yo que estás como bien, sabes eso, muchas veces en Puerto Rico a un pueblo al que adoro, realmente aquí yo es español, español y español, digo el de la aula. Excepto en algunas áreas, por ejemplo, pues en las empresas turísticas, en ciertas empresas que necesitan usar el inglés por conveniencia mercantil, pero la conversación familiar, la conversación de la calle, la lengua en que se educa la inmensa mayoría de los puertorriqueños es la lengua española. Eso es importante subrayarlo, porque uno que tiene la suerte de viajar a menudo, descubre que hay una falta de información y que hay unos estereotipos sobre el idioma en Puerto Rico. Muchas personas preguntan, incluso personas cultas, ¿pero qué se habla en Puerto Rico? Algunos creen que en Puerto Rico se habla un spanglish también, una lengua degradada, ¿verdad? Y en Puerto Rico se habla un español vigoroso y caribeño, ¿verdad? Claro, porque... propios del español del Caribe, del español de las Antillas, que realmente lo diferencia de otras modalidades del español de Argentina, bueno, de La Plata, del México, etcétera, etcétera. Que tiene unos sustratos andaluces y canarios muy fuertes, ¿verdad? De modo que hay una gran familiaridad entre el español de Andalucía, el español de Islas Canarias y el español de toda la zona antillana. Y esa modalidad de lingüística se está recogiendo en el diccionario de americanismo, que ya hubo esa edición anterior que hizo el profesor, bajo la coordinación del profesor López Morales. Pero, ¿tiene mucha presencia destacada ese modo de habla de las Antillas en ese diccionario? Sí, Puerto Rico y en general las Antillas tienen la fortuna de que son una zona dialectal sumamente estudiada. Ya en el año veintitantos, Tomás Navarro Tomás hizo un estudio lingüístico dialectal del español de Puerto Rico. Luego, hemos tenido toda una tradición de estudiosos, algunos aficionados muy ilustres a los asuntos del idioma, como Augusto Malarés. Augusto Malarés es un lingüista fundamental dentro de la trayectoria del español. Es un lingüista autoformado, ¿verdad? Autodidacta. Publicó un diccionario de provincianismo, un diccionario de americanismo. Luego tenemos figuras como Manuel Álvarez Nazario, que es realmente una roca sólida en los estudios lingüísticos de Puerto Rico. Y luego, toda la tradición del Instituto de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico, donde estuvieron nuestros mutuos amigos, María Vaquero, Amparo Morales, Amparo Morales, de modo que tienen una presencia adecuada en el diccionario de americanismo, en el diccionario de la lengua española, que hasta hace poco conocíamos como el DRAE y ahora es el DLE, y en general, en todas las obras académicas. Y esa es una de las labores de las academias, recopilar, en este caso, si es del diccionario, los elementos léxicos que son particulares de cada un espacio. Y eso vosotros hacéis la aportación, la academia hace esa aportación a ese gran banco de datos de lo que es el español de América, que es que, si nos fijamos, sumando son casi 500 y pico millones, frente a los 47 millones de acá. Es decir, que el español tiene su peso específico y su gran expansión en el español de América, el español de Europa, queda ya reducido. Y entre todos, claro, pues que antes se hacía todo desde Madrid, de la Real Academia, y ahora ya no. Eso se ha ido modificando. Hay que decir que, en general, las academias de América han ido haciéndose cada vez más sólidas desde el punto de vista científico. Eso concurre con una apertura que ha habido en España y en esta casa, en la Real Academia Española, una conciencia de que realmente el grueso de los hablantes del idioma y el destino del idioma en última instancia está, pues, en América, incluyendo los Estados Unidos, donde tantos hablantes de español... Y van a llegar ya casi a 50 millones, ¿no? A 50 millones en los Estados Unidos, nada más. Eso es. Más de 120 millones en México, ¿verdad? Por eso, la Academia Norteamericana, de la cual somos correspondientes, los otros, pues, está haciendo una labor también muy importante. Y luego, después, esas publicaciones que tenéis, podemos, al menos, citarlas, que son también muy interesantes. Sí, sí, ¿cómo no? O sea, primero, tenemos, tenemos, quiero subrayar esa función de que estamos contribuyendo todas las academias a que las obras académicas, el diccionario, la gramática, la ortografía, cada vez sean más, como se dice ahora, paníx. Pánicos. El paníx. Pánico es un desideratum, es un camino hacia el que estamos caminando. Y así debe ser. Pero ya hay una presencia muy, muy, muy sólida. Y luego, cada academia tiene sus propios trabajos particulares, por ejemplo, nosotros pues publicamos como todas las academias un boletín anual, tenemos una revista de divulgación que ha sido muy exitosa, que se titula Dilo, ¿verdad? Y ha sido incluso imitada en muchas partes. Tenemos una presencia en Facebook muy, muy activa, en Twitter muy activa, una página electrónica también muy visitada y sobre todo nos hemos hecho ediciones filológicas muy cuidadas, por ejemplo, de acaba de salir una edición crítica del libro fundador de la literatura puertorriqueña, El Jíbaro, de Manuel Alonso, otra edición crítica de Mis Memorias, de Alejandro Tapia y Rivera, próximamente un volumen que se titula Los olvidados orígenes de la literatura puertorriqueña. hemos querido no solamente hacer trabajos en el área lexicográfica y lingüística, sino también retomar los estudios filológicos y literarios. Como verán, pues, la labor de la Academia puertorriqueña de la lengua española, como nos ha expuesto su director, a quien agradecemos la participación en el programa, pues es muy interesante y sobre todo es un baluarte donde el español se conserva con mucha viveza, con mucho rigor y sobre todo con mucho amor. Muchas gracias, José Luis, por esta entrevista y esperamos que el español de Puerto Rico siga con ese vigor y con esa fuerza. Así será. Muchas gracias. Gracias.